Hola, mi nombre... Bueno, somos Red Moon, mi nombre es Carlos, yo toco la batería y hago coros a la solista y paso a presentar a mis compañeros. Bueno, pues yo soy Santiago, también soy de Red Moon, toco la guitarra, me estoy iniciando en el banjo y también apoyo con voces a Lorena. Bueno, yo soy Lorena y soy la vocalista. Hola, yo soy Dani y soy guitarrista. Yo me llamo José y el bajista de la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días vamos! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 Bueno, una pequeña historia. O sea, ¿por qué nace Red Moon? Desde hace varios años hay una afición creciente en España, pero concretamente también en Madrid, al light dance, el baile con música country de fondo. Yo soy aficionado a ello y siempre que hemos hecho fiestas echábamos en falta grupos que tocasen música country. Realmente en Madrid, ahora afortunadamente va habiendo alguno más, pero antes no había ninguno. Y entonces, como yo tocaba en otros grupos, pues todos mis compañeros me animaron a que hiciese un grupo en este estilo y ese es el motivo por lo que se hizo esta banda. ¡Suscríbete! 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 Conté con algunos amigos de otras, entre otras formaciones, como es el caso de José, y formamos una primera formación el año pasado. Después de varios conciertos y demás, bueno, algunos abandonos y demás, pues hemos rehecho de nuevo la banda. Y somos un grupo muy reciente y esperamos que dure. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como el grupo es muy reciente, pues entonces yo espero que esto evolucione, pero ahora mismo lo que nos estamos fijando son en las canciones countries que se bailan. O sea, realmente casi todas las canciones que tocamos forman parte del repertorio. ¡Suscríbete! 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 I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Comin' down for some day Just a day and days before Since it's gone a long time ago I know, it's been coming for some time So forever on this course, through the cycles on a slow I know, I can't stop, I wonder, oh I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Comin' down for some day guitar solo guitar solo guitar solo Someone told me long ago There's a camp before the storm I know, it's been coming for some time guitar solo When the soul is all to say, hear my rain on Sunday I know, shining light like water Oh, I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain Comin' down for some day Oh, I want to know, I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain I wanna know Everywhere that's in the land Going down someday Well, in a beginning Red Moon is making songs that belong to the light dance. Surely in the future we will add other influences, and how not, we already have to start to compose for own songs. But now, as I know that the group is very recent, what we do is do. And didn't I give you everything that a woman possibly can? It's time I tell myself that I can't stand the pain. You hold me in your arms, and I start singing once again. So come on, come on, come on. I'm taking, taking out a little bits of my heart now, baby. Taking out a little bits of my heart, I know you win. Oh, I'm breaking, breaking out a little bits of my heart now, baby. Cause you know you got it, if it makes you feel good, so good. You're out on this trail looking good, baby. You're out on this trail looking good, baby. Deep down in your heart, you're gonna need it and try. No, you'll never hear me quiet. You know I'm holding all the time. It's time I tell myself I'm thinking ahead and done. Well, I'm gonna show you, baby, that a woman can be touched. So come on, come on, come on Take it, take it out a little piece of my heart now, baby Take it out a little piece of my heart, I know you win Oh, break it, break it out a little piece of my heart now, baby Cause you know you got it, if it makes you feel good Oh, so good It's time I tell myself that I can't stand the pain To hold me in your arms and I'm start singing once again So come on, come on, come on Take it, take it out a little piece of my heart now, baby Oh, take it, take it out a little piece of my heart, I know you win Oh, break it, take it out a little piece of my heart now, baby Cause you know you got it, if it makes you feel good Oh, so good Oh, so good Take it out a little piece of my heart now, baby Oh, take it, take it out a little piece of my heart, I know you win Oh, break it, take it out a little piece of my heart now, baby So you know you got it, if it makes you feel good Oh, so good Buscando algún nombre o algo que estuviese relacionado con el country Pues se nos ocurrió que podía ser un caballo Dices, bueno, ¿y qué tiene que ver un caballo con Red Moon? Bueno, pues al final no sé cómo fue, pero se nos ocurrió una historia Y entonces en Red Moon realmente el origen es, la historia es un caballo Que entra al agua a beber y se ve la luna reflejada Entonces al verse, pero claro, al entrar y moverlo con las patas La luna lógicamente desaparece, se encabrita con sus patas Y bueno, y continúa la historia, ¿no? Y de ahí el nombre, Red Moon, la luna roja que el caballo veía reflejado en el río La luna roja que el caballo veía reflejado en el río Dice que clamarlo con suscriptores como 와서 al surweste La luna roja que el caballo veía國 Dale de esta luna roja que el caballo veía reflejado en el río Dale de esta luna roja que el caballo se Hug pamiró al surcro De esta luna roja, que el caballo veía reflejado en el río Y progame una cervejado en las ch Capuchas En las lluvias llá ouras, que el caballo veía menей Yo quiero dar una variedad Обmanera y하세요 Ero de esta es un caballo de la하하gressa A little body turns young, girl, not to be a woman As it's going on, I'm breaking it up Some of the cells in the back of the clothes Hanging on my mind But you only want to speak You're going to pray about something more Nothing quite like this It's all been here before It must have been looking smooth like a son of a gun When it's only good, I'll turn it sharp and fun But you can't feel so high And you can't stop the light My head on it in a beautiful soft kind I'm going to start shippin' on pink lemonade I couldn't let you see in tears just hop in I'm going to walk away A little body turns young, girl, not to be a woman As it's going on, I'm breaking it up Some of the cells in the back of the clothes Hanging on the line Yee-hoo! guitar solo ¡Gracias! 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 Y el siguiente paso sería componer con la intención de hacer algo ya más serio y propio, claro. Ese es el más inmediato y tampoco nos planteamos algo a más tiempo porque tampoco merece mucho la pena. Es mejor centrarse en algo a corto plazo y luchar por ello. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I feel the sunshine shining on me and you When you push around around me You let me know there's nothing in the world I can do Sometimes it's hard to me, you understand But you teach me to be dead a better man I don't want this life, but what I like is to do I wanna love somebody, love somebody like you I wanna love somebody, love somebody like you I wanna love somebody, love somebody like you Baby No I wanna love somebody, love somebody like you I wanna love somebody, love somebody like you